El personal de la Biblioteca General María Molinez os desea ¡Feliz Navidad! Ande, 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 La, Mari Morena, Ande, Ande, ¿Qué? Es la Nochebuena en el portal de Belén, Estreñas, Sol y Luna, La, Virgen y San y Niño en la cuna. Ande, 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 La, Mari Morena, Ande, Ande, ¿Qué? Es la Nochebuena. ¡Ah! Esta puerta hemos llegado. Cuatrocientos y marido. ¿Quieres? ¿Qué? Nos sentemos acá. Cuatrocientas sillas. Ande, 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 La, Ande, Ande, ¿Qué? Es la Nochebuena. Una, y otra, a mi compañero compañero. Y los de esta de atrás que se sienten en el suelo. Andi. Andi. La Mari Morena. Andi. Andi. Que. Es. La. Nochebuena. El. El. Portal. De. Billy. Ha. Entrado. Los. Ratones. Y. Al. Bueno. De. Sal. De. Le. Roido. Los. Andi. 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 La. Andi. Que. Es. La. Nochebuena. El. El. Portal. De. Billy. Hay. Un. Tío. H1. Que. Tiene. Las. Las. Uñas. Negras. De. Tanto. Rascarse. El. Culo. Andi. 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 La. Mari Morena. Andi. Andi. Que. Es. La. Nochebuena. La. Nochebuena.